Estamos aquí ubicada la Casa del Castellano, comandante, la cual es la única parte habitada. Podemos observar que está simulada toda en piedra, coralina en piedra de coral. Acá en la Plaza de Armas estaba un aljibe, eso que vemos ahí. ¿Está bien? Este es un aljibe o cintenta, la cual servía para aguantar el agua a través de las aguas lluvias. En todos los patios coloniales, casi todos los patios coloniales, de las casas del Pueblo Histórico, en las iglesias, en las iglesias, en las iglesias, en las iglesias, para aguantar el agua a través de las aguas lluvias. Ok, mis amigos, cinco o diez minutos para que tomen la fotografía, descanse un poco, y luego estaremos visitando el Nacional Antiguo. Mira, mírame. ¿Qué es el micrón? Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¡Suscríbete al canal!